El bendito sumo sacerdote quería ungir bendito nuestro Dios a todos los hermanos, este es hermoso, este debe ser el rey de Israel, este es tantalestoso hermano, este es un guerrero, esto es lo que necesita Israel, y yo decía, no, aleluya, no, 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 no. Cuando estaban alrededor, se le fueron todos los hijos que tenía, y tuvo la sabiduría de parte de Dios, bendito nuestro Dios, aleluya, de preguntar, había otro, y decía aquel que está pestoso, aleluya, a oveja, que está pestoso a finca, bendito nuestro Dios, aleluya, porque por lo menos el papá, bendito nuestro Dios, estaba oliendo, y sus hermanos le tenían ya el nombre, bendito nuestro Dios, aleluya, el campesino, aquel que está tirado afuera, aquel que está sucio, aquel que tiene las manos, mire manos, aleluya, pero Dios dijo esta palabra, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, y a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira a lo que mira el hombre, pues el hombre mira a lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, a qué, a la queja, no al corazón, el intento que tiene la persona, aleluya, la humildad que tiene en su vida, bendito nuestro Dios, aleluya, porque Dios bendice al humilde, ¿verdad que sí? Dios bendice al humilde, aleluya, la humildad, aleluya, aleluya, la persona que puede seguir los pasos de Cristo, bendito nuestro Dios, a Dios sea la gloria, bendito nuestro Dios, aleluya, en cierto ocasión yo estuve hablando con una persona, aleluya, recién, aleluya, convertido que me dijo, yo quiero ser el pastor de esa iglesia, aleluya, yo quiero ser mi, y señaló la iglesia, bendito el templo, digo mejor el templo, bendito nuestro Dios, aleluya, y yo le dije, no, primeramente, sea un buen miembro de una iglesia, bendito nuestro Dios, para que cuando Dios te llame al ministerio, no hay nadie que pueda decir nada contra ti, ¿cuánto lo llaman a Dios? es como, es como imagínase, aleluya, una, un padre y una madre que tiene un hijo, bendito nuestro Dios, aleluya, que quiere enseñarle lo correcto, se pasan maldiciendo, usando malas palabras, y cuando el niño se le zafa a uno, le quiere dar, ¿cuánto lo llaman a Dios? el deber de un padre, quien practica hablar mal, y el niño lo está practicando, el hace un bofetón el mismo, no es así, no es así, porque que culpa tiene el niño, si está en esa, en esa, bendito nuestro Dios, en esta situación, donde se está hablando de esa manera, el niño va a pensar, que eso es normal, es normal, es normal, to talk like that, it's normal to talk like that, it's normal to dress that way, it's normal to act that way, ¿cuánto lo llaman a Dios? es normal, pero el momento, aleluya, que usted empieza, aleluya, a instalar, aleluya, en esos niños, yo me lleve a la Ilani para oración hoy, bendito nuestro Dios, me la lleve para la oración, que empiece a orar conmigo, bendito nuestro Dios, aleluya, porque, you know what, she could be in the, the tablet, for a long time, praise be to God, and look at these videos, and, and all these things that happen, and frozen, she knows all the songs from Frozen, praise God, now she's trying to learn, yo le dije, oye, si tú quieres cantar aquí a frente, yo te quiero practicando en casa, a ver, para que cuando tú llegues aquí, se te haga fácil hacer lo que tienes que hacer aquí, empiece a orar desde casa, empiece a orar desde casa, bendito nuestro Dios, aleluya, si usted quiere enseñar amor, hermano, aleluya, no lo hable, enséñalo, para que sus niños puedan, verdad, atraerle el amor hacia ti, bendito nuestro Dios, es la manera que yo hago, a cantazo, lo que va a aprender el niño es, da el cantazo, bendito nuestro Dios, pero nosotros tenemos que instalar, hermano, en nuestros hijos, en nuestros niños, aleluya, la habilidad, aleluya, que ellos también pueden venir a esta iglesia y pueden adorar a Dios, bendito nuestro Dios, que ellos también pueden adorar a Dios y sentir la presencia de Dios, aleluya, que, mi hermano, Dios no hace excepción de personas, si el niño quiere ser bautizado con el Espíritu Santo, Dios lo bautiza, bendito nuestro Dios, porque el Dios es fiel, aleluya, my Lord, thank God, God doesn't see the outside, vamos a darle la gracia a Dios que no mira a lo que está afuera, bendito nuestro Dios, yo te cerrí con este servidor, bendito nuestro Dios, siempre cuando yo digo de la peluca, bendito que me está esperando en el cielo, aleluya, la melena que yo tengo, y aleluya, y yo me imagino que Dios asignó a un ángel que me lo tiene peinado, bendito nuestro Dios, aleluya, para que cuando yo llegue, aleluya, me la instale, bendito nuestro Dios, aleluya, y usted se puede reír de este servidor, aleluya, porque la gloria de Dios, aleluya, está conmigo, bendito nuestro Dios, y yo le voy a decir, aleluya, hermano, que yo estoy contento, con mis pelitos, alabar Dios si puede, aleluya, alabar Dios si puede, me hace recordar, bendito nuestro Dios, aleluya, esta historia, bendito nuestro Dios, sobre el rechazo de una persona por los externar, aleluya, las palabras que Natanael le dijo a Felipe, en el libro, aleluya, de Juan, capítulo 1, versículo 46, aleluya, cuando mismo, aleluya, Felipe está introduciendo, aquel que viene de Nazaret, aleluya, aquel que está haciendo milagros, aquel que está hablando unas palabras impactantes, transformando las personas mentalmente, y por dentro, él dijo, esta palabra de Nazaret, puede salir algo bueno, con todo el amado Dios, bendito nuestro Dios, aleluya, ahora digo, de ejemplo, puede salir algo bueno, con todo el amado Dios, de la iglesia de Filadelfia, pueden salir buenos ministros, o pastoras, de esta iglesia, pueden salir, misioneros y evangelistas, bendito nuestro Dios, pero seguro que sí, aleluya, porque todo lo puedo en Cristo, aleluya, que me fortalece, aleluya, o sea que, si usted se hace, mira, se deja de estar haciendo los límites, bendito nuestro Dios, a la bendición que Dios quiere traer, a cada uno de nuestras vidas, yo le menos le garantizo, que Dios va a hacer algo, que usted no lo va a creer, que Él hizo esto para mí, aquí estoy, porque Dios me puso, aleluya, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios, las cosas que pensamos, que son obstáculos, a cada uno de nuestras vidas, aleluya, Dios lo pone al olvido, cuando usted se lo entrega, a un altar, si usted tiene, la voluntad, si usted tiene, la fuerza, si usted tiene, aleluya, bendito nuestro Dios, aleluya, el privilegio, de entregar, aquellas incapacidades, que tu mente tiene mismo, aleluya, de que Dios no me puede usar, Dios no puede, porque estoy paralítico, aleluya, porque no tengo, la habilidad de andar, no tengo la habilidad, de sentarme con el Rey, bendito nuestro Dios, hoy en día, yo les quiero decir, y estoy terminando, pónganse de pie, pónganse de pie, aleluya, hoy en día, les estoy diciendo, aleluya, que Dios de la gloria, te está diciendo, tú puedes, sí señor, tú puedes servir al Señor, tú puedes cantarles a Dios, tú puedes ministrar en la palabra, tú puedes, aleluya, porque Dios de la gloria, no está midiendo, aleluya, alguien en las minas, de los fueros, sino que está midiendo, los deseos, bendito nuestro Dios, de que nosotros, podemos hacer algo, para nuestro Dios, sea su hombre, glorificado, aleluya, gracias, te da, aleluya, el Dios es un mentiroso, y padre, todo es mentira, que el Señor lo reprenda, que el Señor lo reprenda, aleluya, porque Él se para, bendito nuestro Dios, aleluya, a su rededor, aleluya, recordándonos de las cosas, que han pasado, en su vida, aleluya, de por qué tú no puedes cantar, por qué tú no estás viviendo, una vida de esta manera, y esta manera, pues yo quiero decirle, que el Dios de la gloria, aleluya, no hay nada imposible, para mi Dios, aleluya, al hombre más vil, Él nos puede salvar, aleluya, la persona, bendito nuestro Dios, aleluya, su amigo Lázaro, estaba muerto de cuatro días, aleluya, y fue resucitado, porque el Maestro, llegó a su vida, aleluya, y aunque nuestros ministerios, estén enterrados, aunque tu ministerio, está muerto, el Dios de la gloria, te está diciendo en este día, aleluya, si usted cree, bendito nuestro Dios, Él te va a decir, Marta, quita la piedra, aleluya, aleluya, por si es tu hermano, vive, aleluya, aleluya, mi alma, te alaba, te glorifica en este día, aleluya, aleluya, tú tienes las capacidades, tú tienes todas las herramientas, aleluya, allá está ramajando la basura, oh, te rebezco, me me quitará el sol, my Lord, aleluya, tú tienes todo lo que Dios ha puesto en tus manos, bendito nuestro Dios, nos encontramos como Moisés, aleluya, faraón atrás, aleluya, el mar rojo a frente, aleluya, y le estamos pidiendo al Señor la salida, aleluya, mira lo que Dios ha puesto en tus manos, estamos aquí con un propósito, aleluya, no estamos por casualidad, aleluya, no porque me trajeron, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios, usted está aquí con propósito, aleluya, porque Dios de la gloria tiene todo su tiempo, aleluya, y tiene todo en control, aleluya, tú te levantaste para llegar a la iglesia, porque Dios te lo permitió, aleluya, tú estás en este lugar, porque Dios te lo permitió, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios, esos problemas no te dejan ni dormir, no puedo ni descansar, aleluya, aleluya, bendito nuestro Dios, aleluya, bendito nuestro Dios, se te va el sueño, aleluya, porque tú no puedes pensar pasado a estas situaciones, pero yo quiero dejarles de entender, aleluya, que esa incapacidad de mi Dios es capaz, y aleluya, y puede superarlo en el nombre de su Hijo, amado, aleluya, Jesucristo, fue el cual fue el que llevó todas nuestras cargas, en la cruz del Calvario, Él se llama, aleluya, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el Cordero, aleluya, inmaculado, aleluya, el Cordero perfecto, que fue la cruz para cada uno de nuestras vidas, sus hechos en el pasado, jamás, podrá ser más poderoso, a menos que tú le permiten, que el Dios de la gloria, el Dios de la gloria, siempre será, poder superar, todo lo que tú has hecho en el pasado, gloria a Dios, aleluya, aleluya, tenemos que tener la fe, escucha bien, el perdón de Dios, el Dios de la Padre, aleluya, we have to have faith, in the forgiveness of God, in your mind.